Que jodido que es estar acá Muchos quilombos, la concha de su madre No necesito de un despertador Puedo gritar de una puta, me enloquece por la tarde Le sumo mierda por la televisión Si no la gripe, es el gobierno Vivan los trabas, que la chupan mejor Un cipi de boludo, ese puerto madre Y a calle jones Hijos de puta Si Que pindonga, que es estar acá Entre matufias y la concha de su madre No hay laburo, ni ni repartidor Voy pagando los impuestos con estrés y mala sangre Me tiré un pedo en medio de un ascensor Panala y soda, un combo explosiva Por la mañana huele mucho mejor Son mis soldos de protesta mientras pico y tomo alcohol Que el día fuerte Que el día fuerte Capri Fernet Capri Fernet Y al bordo libre Hijo de puta y la reputa Madre que los repario Estoy cansado del pasado y del presente Bufarón La zona y Marte en la mañana Capeteando el salchichón La caja bomba me salpica De ella vea la razón Hijo de puta 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 A ver Hijo de puta y la reputa Madre que los repario Estoy cansado del pasado y del presente Bufarón La zona y Marte en la mañana Capeteando el salchichón La caja bomba me salpica De ella vea la razón Me gusta como te ando papito Papito Te poquito Bienito Te poquito Te poquito Oye 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 ¡Hajajajajajaja!